Se vino despidiéndole en el patio de la casa, mientras que su hija Fede le gateaba sin cesar. Diego Pedro al trabajo se encontró con Pablo Marmón, que era su mejor amigo y siempre andaba con él. Trabajaba en la cantera de su jefe Don Rajuela, era Pedro Pigatiela que gritaba sin parar. Pablo Marmón era un rubio que hablaba muy finito, y su esposa era Betty y su hijo era Bambay. Entre Wilma y entre Betty por Guernopo no se hablaba, la vida en roca piedra transcurría muy normal. Y ya vamos terminando esta historia pelotuda, se nos venía el estreno y había que rellenar. Al final si se rieron fue un hermoso resultado, podemos cantarle una de Don Gato de Ben 10. Top Cat, the most respectful Top Cat, whose intelectual close friends get to cause him deceit, providing it with dignity. Top Cat, being this beautiful leader of the game. He's the most, he's the most, he's the giant, he's the most, he's the giant, he's the most, he's the top cat. That's right.